Ha sido una experiencia muy enriquecedora realizar y facilitar estos cursos. Pues hay mucho interés por parte tanto de profesionales de esta municipalidad y por sobre todo productores y productoras que no tan solo tienen interés en aprender sobre la herramienta, sino que ya comienzan a ver sus usos y formas de aplicarlas. Y lo que trata es que lleven esto a lo que realizan ellas en cotidiana. Si necesitan administrar agua, puedan administrar en su canal, al saber dónde se ubica geográficamente, saber la longitud de este canal, si está revestido, la información que tienen, cuáles son fuentes hídricas y que lo hagan ellos en Cuyis principalmente, esa es la plataforma del programa que utilizamos. Comentarles que el curso es súper bueno, los profesores del curso son súper amables, que estudian muy bien, es un curso práctico que vas aprendiendo a la vez que vas haciendo. ¡Gracias!